Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos aquí en el Castillo de Chipiona para anunciarles a ustedes con una noticia que les va a encantar, que lo vamos a ver dentro de poquito, que es la presentación de esas personas que van a representar a su majestad, los reyes magos de Oriente, en la magnífica cabalgata que va a discurrir por las calles de Chipiona el próximo día 5 de enero. Así que ellos nos traen una gran sorpresa. Yo ya tengo mi carta medio escrita, que le voy a pedir muchas cosas para Chipiona, que hace falta. Pero nos han dado una sorpresa, porque es que hemos recibido una carta de sus majestades los reyes, de verdad, los de verdad. Nos han mandado una cartita dirigida a todos los niños y niñas de Chipiona, que la va a leer el concejal del grado de fiesta en este momento. Así que, querid, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues nada, muy buenas tardes. Pues sí, Luis Marión, hemos recibido una carta de sus majestades los reyes magos de Oriente a la delegación de fiesta del Ayuntamiento de Chipiona. Y dice lo siguiente, prestad mucha atención, que dice así. Queridos niños y niñas de Chipiona, con gran alegría y con el corazón rebosante de amor, nos dirigimos a vosotros mediante esta carta para haceros saber la llegada de esta maravillosa época navideña. Como reyes magos de Oriente, estamos preparando con entusiasmo nuestro viaje mágico para llevar alegría y regalos a cada rincón de la tierra. Como bien sabéis, son muchas las casas y muchos los niños a los que tenemos que atender en ese mágico día. Y para que nos sea más fácil, hemos elegido a tres personas de vuestra localidad como nuestros emisarios, los cuales nos ayudarán a atender todas las peticiones que recibimos. En nuestra travesía por los cielos, hemos escuchado muchas risas de niños, susurros de deseo y el latir de muchísimos corazones ilusionados. Sabemos que habéis sido buenos, valientes, amables y llenos de amor a lo largo de todo este año. Y eso nos llena de orgullo. En esa noche mágica que se avecina, seguiremos a la estrella más brillante del universo, guiada por la esperanza y la luz, y donde nuestros emisarios os llevarán toda la magia y deseo que tenemos para vosotros. En este caso, son tres mujeres, tres mamás, las emisarias encargadas de representarnos. Ellas son Mercedes Rodríguez Mendoza, en representación de Merchor, María Teresa Benítez Franco, en representación de Gaspar, y Mercedes Camacho Torreño, en representación de Baltasar. Ellas os llevarán tesoros llenos de cariño a todos aquellos que habéis sido buenos y generosos. Que la magia de la Navidad os llene de amor, paz y felicidad. Estamos ansiosos porque disfrutéis y compartáis la alegría que solo esa época especial os puede brindar. Con muchísimo cariño y resplandor estelar, Merchor, Gaspar y Baratazar. Muy bien, pues ahora vais a conocer personalmente a los tres representantes, a las tres mujeres, a las tres emisarias de la Navidad de Chipiona, de la cabalgata de Reyes. En este caso, representando al rey Merchor, pues Mercedes Rodríguez Mendoza, que la vais a conocer todos. Bienvenida y enhorabuena. Enhorabuena, Mercedes. Muchas gracias. María Teresa Benítez Franco, en representación del rey Gaspar. También la conocéis, en representación de la Asociación de Berenistas de Chipiona, que siempre elige a un rey que hace un gran trabajo por la Navidad chipionera. Y Mercedes Camacho Torreño, en representación del rey Baltasar. Mi rey, el rey negro, al que yo siempre le pido las cosas. Así que nada, aquí tenéis la representación de los tres reyes magos de Chipiona para la cabalgata de este año. Así que le vamos a dar un fortísimo aplauso, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos con los reyes, los representantes, ¿eh? No los reyes, los representantes. Los que se van a encargar de decirle a su majestad de Merchor, Gaspar y Baltasar las cosas que tienen que traer para los niños, las niñas, los padres, las madres, los amigos, a todos. Porque todo Chipiona va a tener felices reyes, seguro que sí, con nuestros representantes, que son mujeres además, las tres por primera vez, y que seguro que van a encargarse de darle ese mensaje a sus majestades para que no falte de nada en la casa. Y lo acaba de hacer público, en este caso, la delegación de fiestas que dirige Frank Kery y el alcalde de Chipiona. Antes que nada, pues por primera vez, Frank, tres mujeres representan a nuestros reyes magos. Sí, es cierto, Juan Carlos, tres mujeres, tres mamis. Fíjate tú qué alegría para nosotros, una alegría, y de recibir esa carta que hemos recibido de sus majestades los reyes magos de Oriente a la delegación de fiestas. Y cuando la abrimos vimos que eran tres mujeres las que habían elegido de nuestra localidad para representarlos a ellos y ayudarles en ese día tan especial, nosotros locos de contentos. Y creo que ellas más locas de contenta que nosotros también. Aunque muy contentos, muy felices y deseando, con mucho entusiasmo, que llegue ya la época de Navidad que tanto nos gusta. Alcalde, trabajando ya para esa Navidad, que el colofón final, pues evidentemente, es la fiesta de los reyes, ¿no? Efectivamente, con este decorado que se ha hecho aquí, empezando la Navidad, hoy el árbol de Navidad que se está colocando en la Plaza de Andalucía, ya está todo previsto, ya están todas las actividades, y hoy lo que quedaba era presentar a los representantes de su majestad de los reyes. Aquí tenemos a tres mujeres de Chipiona, pues Mercedes, Tere y Mercedes, que van a ser las que van a darnos esa ilusión a todos los niños, a todas las familias, ese día 5 de enero, en nuestra localidad. Una alegría enorme porque la fiesta sigue y continúa. Y nada, que haya mucha felicidad y que disfruten, y que hay un planteamiento de actividades múltiples, de fiestas, de cultura, de deporte, de todas las delegaciones, para hacer que los 12 meses, mil eventos, eso se convierta en algo ya, que lo borremos porque la gente viene sola sin avisarla, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntarle cuál es el deseo para ellas y para los niños y las niñas de Chipiona y los adultos. Siempre hablamos de los niños, pero los reyes para todos. ¿Qué le van a transmitir ellas a sus majestades? Mercedes, acércate un poquito. ¿Qué le transmito o qué le deseo? ¿Qué le vas a desear? Oh, el deseo de lo mejor del mundo. Felicidad sobre todo que no falte, la salud y esa ilusión que nunca, desde el más pequeño hasta el mayor, que nunca le falte la ilusión. Esto es lo más bonito del mundo. ¿Y para ti especialmente? Para mí, oh, yo quiero un cuadro. Dilo aquí, dilo aquí, que te está escuchando. Yo quiero un cuadro. Melchor. Yo quiero un cuadro, su majestad Melchor, por favor, un cuadro. Un cuadro. Quiero un cuadro de mi pintora favorita. Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Muy bien. Teres, como representante de la Asociación de Belenistas, pues dinos tú qué pides para ti y qué pides para la Asociación y para Chipiona. Pues para mí, la verdad, no pido nada, porque ya con esto tengo bastante. Esto ha sido una ilusión muy grande que tenía, y me lo comentó Sema, el presidente, que sí quería ser, y digo, venga, sin problema, yo soy la representante. ¿Y qué le vas a decir a Gaspar que deje en Chipion ese día, esa noche? Ay, esa noche. No sería una noche, porque eso lleva su tiempo, sino una residencia de mayores. Es ante todo. Y luego la ilusión, felicidad para todos y todo esto. Bonito deseo, Teres. Y Mercedes Camacho, acércate un poquito para acá, Mercedes. ¿Qué le vas a decir a su magistral que nos están viendo ahora? En este caso a Baltasar. Pues nada, que traiga muchos regalitos para los niños, que se portan muy bien. Regalo y, como dice Mercedes, mucha ilusión, que es verdad que es muy bonita la ilusión, porque nosotros estamos muy ilusionados también. Y nada. ¿Y para ti personalmente? Uy, yo para mí, no sé qué pediría. Que no me falte, yo qué sé, lo igual que a todo el mundo, que tenga salud para los mayores y para los niños chicos. Bueno, y caramelos habrán muchos caramelos, ¿no? Mucho, mucho. Mira, 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 mira. Nos tenemos que ir ya, que estamos empaquetando. Tenen que ir empaquetando, porque este año van empaquetitos, ¿no? Sí, empaquetitos. Súper bien, muy higiénicos, muy preparaditos para que no estén en el suelo. No se desperdicien, ¿verdad? Ahí va, para que no queden ningún caramelo en el suelo, que, hombre, es una pena. Ya que se tira, aunque se cojan. Claro. Estamos ahí, venga y venga, empaquetas, empaquetas, todas las familias empaquetando. Queremos desde el más pequeñito hasta el más adulto. Yo tengo hasta en vista abuela empaquetando caramelos. Fíjate, toda la familia. Todos, desde el pequeño hasta el más grande. Y van a ser muy buenos los caramelos, ¿verdad? Cuéntate, pero el que le gusta se lo come, ¿eh? ¿Para qué te llevan dos? Digo, mija, de los blanditos, que cuando lo echan no te hace daño. Ahí va. Estupendo. Pues nada, enhorabuena. Y os esperamos con ansias el día 5. Así que os dejamos para que vayáis preparando todo lo que tenéis que decirle a su majestad y cuando lo veáis que lo vais a ver en esa misma noche. Nos ha mandado mucho trabajo. Muy bien. Mucho trabajo, pero muy contenta del trabajo que nos ha mandado, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Sí, nada, también comunicaros de que el 25 de noviembre se realizará aquí en el Castillo, a las 8 de la tarde, la presentación de la Navidad. Y como bien ha dicho Luis Mario, se nombrará todos los eventos que va a haber durante toda esta Navidad 2023-2024. Así que nada, a partir de esa fecha ya lo tenemos todo organizado. Estamos esperando al 25 de noviembre para dar a conocer todas las actividades y eventos que tenemos durante toda esta época del año. ¿Empieza ese día el alumbrado también o todavía eso es problema? No, el alumbrado, diremos también ese mismo día cuando se inaugura el alumbrado, pero normalmente, igual que cada año, es rondando a 1 de diciembre sobre el puente, ¿vale? Bueno, habrá pestiños y polvorones, eso sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Nada, muchas gracias. Pues nada, ya conocéis a nuestra representante de su majestad de los reyes, pues está claro que la carta del alcalde de él va a recibir dentro de poco, no solamente a la residencia, los aparcamientos, la limpieza y sobre todo mucho empleo, mucha salud y mucha alegría para Chipiona. Y que nuestros proyectos sigan adelante, que es lo que yo le pido a los reyes, que la Junta Andalucía y el Gobierno nos manden más dinero para arreglar a Chipiona. Así que nada, felicidades y es la primera vez en la historia que hay tres mujeres aquí representando a los reyes más. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias.